Señores, ya hace algunas semanas realizamos un reportaje, un amplio reportaje, sobre los proyectos de la visita sorpresa, de ese programa que se llamó Visita Sorpresa en el gobierno pasado. Pues nosotros dimos seguimientos a algunos de estos proyectos y demostramos cómo estaban abandonados. Y esto revela cómo cuando no hay una continuidad de Estado, se ponen en riesgo los recursos del Estado Dominicano, los recursos del erario público. Porque si damos seguimiento, lo que nos motivó a hacer este reportaje es que viendo en la prensa de esa época acordándonos de estos proyectos, vimos que se invertían millones, millones de pesos en los proyectos de visita sorpresa, que es un dinero público, un dinero que es de todos nosotros y que esos proyectos al dejarse abandonados, pues se pierden estos recursos. Pues vamos a hacer un recuento un poco para que ustedes estén en el contexto de qué fue lo que presentamos en ese momento. Y vamos a dar continuidad luego a este reportaje que tenemos esta semana, que es como hay mucho más proyectos, hay otros proyectos más que están en el abandono, totalmente deteriorados. Y los recursos que quedan entonces en el aire, porque hay algunos de estas personas que representan a estos proyectos que al estar quebrados, pues ni siquiera pueden pagar las deudas que contrajeron con el Estado Dominicano, señores. Proyectos abandonados, recursos perdidos y nadie le importa nada. La desidia gubernamental ha dejado en ruinas numerosos proyectos que surgieron bajo las llamadas visitas sorpresa. Una iniciativa del expresidente Danilo Medina que prometía impulsar el desarrollo agropecuario mediante préstamos a cooperativas y asociaciones para que emprendieran proyectos agrícolas y de acuicultura, entre otros. En la primera entrega de esta serie de reportajes, presentamos como hoy día muchos de estos proyectos están abandonados, víctimas de la falta de seguimiento, según denuncias de los mismos productores. El Estado ha dejado sin apoyo a comunidades que dependían de estas iniciativas, generando desempleo y estancamiento económico. Un ejemplo claro es el proyecto acuícola de la cooperativa Copellito, en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez. Esta iniciativa, que llegó a exportar toneladas de mero basa a los Estados Unidos, comenzó a desmoronarse tras la llegada de la pandemia y la falta de continuidad gubernamental. Aunque el entonces gobierno del presidente Medina prometió construir 10 estanques, solo completaron 5 y los costos de alimentación, las restricciones para exportar y la falta de apoyo tras el cambio de gestión agravaron la situación. Hoy la planta procesadora está en ruinas, sus empleados han emigrado y los equipos están abandonados. Bueno, lamentablemente nosotros no hemos tenido apoyo de esta nueva gestión y ahora no hemos tenido apoyo. Nosotros estamos abandonados. El proyecto acuícola de Copellito está quebrado, lamentablemente. Da pena el decir, porque nosotros lo que producimos es comida. Nosotros producimos comida. Por eso usted sabe que todos los días hay más quien coma y quien consuma, pero lamentablemente nosotros hemos sido abandonados. Nosotros no tenemos a nadie hoy quien le duela este proyecto. Un proyecto donde estamos hablando que aquí en maquinaria no se sabe cuántos millones de pesos. Estamos hablando de 55 a 60 millones de pesos que están aquí tirados, abandonados en este mes. El sector tabacalero en Moca, provincia de Espaillat, que recibió un préstamo de 97 millones de pesos para revitalizar la producción, también fue impactado negativamente. El proyecto mostraba un gran potencial, pero los productores quedaron sin la asesoría técnica y administrativa que le brindaron en los inicios. Al llegar el nuevo gobierno, se les retiró el apoyo necesario, dejando la cooperativa en el anonimato, lo que provocó el declive de la producción y la pérdida de empleos. Por eso mismo se cayó así, porque lo que somos es agricultores. Sabemos producir el tabaco, pero no sabemos manejar, porque tú sabes, somos todas personas adultas. No tenemos muchachos jóvenes que sepan computadoras, que sepan mercadeo ni nada de eso. Entonces ellos allá en el Intabaco nos daban esa ayuda, tú ves, por lo menos de manejarnos la gerencia, lo que es la gerencia de la cooperativa. En Peravia, los productores de aguacate y mangos enfrentan un panorama similar. Tras recibir un préstamo de 41 millones de pesos y aumentar su producción, el proyecto quedó inconcluso. Con la salida del anterior gobierno, la falta de terminación de carreteras y acueductos ha afectado severamente la comercialización de los productos y los exportadores se han retirado debido a las dificultades logísticas. Tenemos aguacates el año entero, pero de esos 20 millones de aguacates hay una gran cantidad que se daña por el problema de la carretera, que son unos 18 kilómetros, que están en muy mal estado y por eso los vehículos se nos daña la gran cantidad del aguacate. Fíjate, nosotros hicimos una negociación con una empresa y estábamos exportando aguacate y mango. Muchos de ese mango y de ese aguacate venían de los arroyos porque era aguacate haz y mango de baní, pero se estaban elaborando aquí y teníamos alrededor de 51 empleados. Tan pronto se puso la carretera en el estado que está, los contenedores no querían ya venir, las empresas no querían mandar a los contenedores y hubo que cerrar la negociación con esa persona porque ya a los contenedores les era difícil llegar aquí y por esa razón estamos cerrados. Otro de los proyectos cuyos representantes denuncian abandono es el de los agricultores de los alrededores de la cuenca hidrográfica de la presa de Sabaneta en San Juan de la Maguana, quienes hoy describen lo que fue el proyecto para los productores de aguacate y café luego de la visita sorpresa. Nos facilitaban las plantas de aguacate y de café y después nos iban suministrando los insumos tales como abono, insecticida, entre otros. El proyecto se mantuvo muy bien, se nos dijo que el proyecto contemplaba lo que era un centro de acopio con una nave para llevar los productos. Contemplaba también lo que era un camión con un refrigerador para nosotros también cargar los productos. ¿Cuál fue el objetivo de este proyecto? Tratar de reforestar unas 50.000 tareas con árboles maderables y árboles forestales, además de sembrar 25.000 tareas de café y 15.000 tareas de aguacate. Para eso se seleccionaron de primer inicio 800 productores, los cuales iban a tener un incentivo que lo tenían de 5.000 pesos cada uno. 900 y algo de millones en inversión para este proyecto por cuatro años. Una inversión que debe importar a cada dominicano, pues se trata de recursos financiados por el Estado, sustentados con nuestros impuestos. Pero con lo que narran los agricultores, está todo en riesgo. Este proyecto contemplaba que iba a tener 800 beneficiarios, de lo cual 706 fueron aprobados y ahora mismo no tiene 50 productores. Eso lo han politizado y no se ha hecho el trabajo para los que vino destinado. Tanto así que inclusive los equipos, nosotros hicimos los equipos amarillos, el Plan San Juan, una institución, Plan San Juan, que supuestamente venía para el desarrollo de San Juan, lo que hizo fue que nos atrasó porque los equipos se lo llevaron y ahora para nosotros conseguir un equipo tenemos que hasta hacer huelga que tuvimos que hacerla en estos días para poder nosotros obtener los equipos. Con los insumos nos han fallado, el camioncito está abandonado, el centro de acopio que se nos iba a construir, eso está en veremos y los recursos se han agotado. Lastimablemente nosotros aquí lo poco que podemos hacer lo estamos haciendo a fuerza y pulmón. Después que íbamos avanzando hacia el desarrollo, nos devuelven hacia retroceso. ¿Por qué? Porque no hay facilidad para nada, no hay facilidad para el subsidio de esa persona que hoy lo necesita. Son ellos mismos los que han tenido que trabajar la comercialización, solo con el mercado local, que según narran no les recibe más de 600 aguacates y a precios muy bajos, lo que les deja un excedente de la producción que se desperdicia. Tú tienes 10.000 o 15.000 aguacates, por lo que van tres años que aquí, en esta comunidad, los productores de aguacate están perdiendo su cosecha y cada día más nos estamos endeudando más. Por lo que yo diría que si no viene una mano amiga, nosotros vamos a ser más pobres que como comenzamos. Otro de los proyectos afectados ha sido el de la Cooperativa de Pescadores de la Presa de Sabaneta, quienes dicen que en una de las visitas sorpresa les entregaron 24 jaulas para criar peces, un bote y un camión refrigerado, aunque no se les llegó a cumplir con un cuarto frío que le habían prometido. Lograron desarrollar la producción y beneficiar a cerca de 56 pescadores de la zona. La inversión oscilaba a algunos 7 millones de pesos para esa época. No estaban tan caras las cosas. Pero al llegar el gobierno de Luis Abinader, dicen que las cosas cambiaron. Porque las instituciones, llámese Codopeca, llámese Agricultura, FEDA, las instituciones del Estado que tienen que velar para que estos proyectos se mantengan, nos soltaron a la gorda, a la buena de Dios. Nosotros somos pobres, entonces nosotros necesitamos manos amigas de instituciones y del gobierno central que venga en pos de nosotros. También visitamos el proyecto de crianza de conejos de las mujeres luchadoras de Sabaneta, que beneficiaba, según nos narra la señora María Altagracia Sánchez, a unas 150 mujeres de la comunidad. La situación actual no dista mucho de los demás proyectos visitados en la realización de este reportaje. El proyecto deja de funcionar cuando llega la nueva administración. Yo como representante me acerqué al FEDA, porque yo no sé si sabían que estos son unos proyectos que necesitan cierto apoyo del presidente, de la administración actual que esté, yo fui al FEDA, el FEDA me dijo, el representante del FEDA me dijo que a ellos prácticamente no les interesaba esa crianza de conejos, que ellos no podían invertir nada, que no nos podían ayudar. Pero hay que decir que ya el Estado Dominicano, durante el gobierno pasado, invirtió unos 12 millones de pesos en este proyecto, de los conejos en Sabaneta, por lo que darle la espalda no sería opción para un Estado responsable, sino supervisar el uso de estos fondos que ya se entregaron y dar continuidad a este proyecto, para que los recursos públicos no se pierdan, pues de hecho el préstamo que le hiciera el gobierno pasado ni siquiera se está pagando en estos momentos. ¿Por qué no estamos produciendo? ¿Cómo vamos a pagar si no se produce? Las criadoras de conejos dicen que el proyecto se cayó, entre otras cosas porque no han tenido el apoyo del gobierno para lograr la comercialización de la carne. Cuando llega la pandemia, teníamos esta nave, estaban, bueno, los vecinos no le dejan mentir, no me dejan mentir, estaban bien pobladas de conejos. Yo tenía aquí 408 madres, 25 padrotes, que este es el área de producción. En el área de engorde tenía 2.000 conejos, pero ya ahí se cayó el mercado. Cuando llega la nueva administración, no nos dieron apoyo con el mercado, que fue una de las cosas que nosotros pedíamos, exigíamos, no fue posible, y por eso está en abandono total. La situación actual de las mujeres criadoras de conejos la establecen como crítica, pues muchas de las que se beneficiaban con el empleo en la granja están actualmente sin trabajo y las que eran criadoras ya no tienen producción. Nosotros no tenemos nada, nosotras sí nos sentíamos mujeres empoderadas y pensábamos que íbamos a tener o tuvimos una mejor vida en la administración pasada porque ellos nos tomaron en cuenta. Pero también yo quiero decirles con esto, que cualquier autoridad que esté a su alcance a ayudarnos, que nos ayude, que nosotras somos una mujer, una organización sin fines de lucro, aquí no hay nada que ver con política, aquí somos mujeres humildes, que solamente necesitamos la mano amiga del presidente. Al recorrer la granja nos damos cuenta del abandono, una diferencia del cielo a la tierra entre los días de esplendor del proyecto y la situación actual. Con equipos abandonados, instalación de paneles solares en desuso, baterías arrumbadas en una de las áreas del pabellón, la maleza inunde el terreno, en fin, la crianza de conejos es un sueño enterrado. Un caso muy lamentable, una inversión de esta magnitud daba pena y vergüenza que el nuevo representante del Estado no le diera continuación a esto. Los proyectos que surgieron con grandes expectativas durante las visitas sorpresa se han convertido en una muestra de la desatención gubernamental, pues si se han caído por mal manejo de los productores, nadie les dio seguimiento para que eso no ocurra. Y si ha sido por falta de una estructura adecuada de comercialización y mercadeo, como según muchos de ellos aseguran, también es una responsabilidad estatal, pues se han puesto millones de recursos en manos de personas que saben producir, pero muchos no saben administrar. Es lamentable encontrar estos proyectos abandonados, pequeños productores en la quiebra y el Estado con millones de pesos perdidos. Esto es para que todos hoy pidamos cuentas de estas inversiones, pues estamos hablando que en los seis proyectos presentados en este reportaje se destinó a un aproximado de 1.117 millones de pesos en total y esos son recursos que a alguien le deben doler y es al pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!